Música Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente briga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y ante el corazón La camponeta y la noza morada María Santiago, alguien invitada La noche se mueve con mucha emoción No le gusta el paso, no así no perdón Y vamos a bailar